Hola familia, hola amigos, ¿Cómo están? Espero y se encuentren todos muy bien el día de hoy. Les doy la bienvenida a este su canal recetas de una mexicana y pues hoy les traigo una receta bien rica, bien deliciosa de unas ricas fajitas de pollo para que lo preparen en casa y pues están muy fáciles de hacer. También les voy a enseñar a preparar un sazonador que les va a servir para estas fajitas y para todas las carnes o algunos guisados que ustedes quieran. Bueno y sin más pues pasamos a los ingredientes. Bueno pues estos son los ingredientes, aquí tengo tres pechugas de pollo ya bien lavaditas, tengo dos chiles campana o morrón como ustedes lo conozcan, uno rojo y uno verde. También tengo un jitomate y para que le dé un poquito más de sabor, bueno no va a quedar picoso pero si le da mucho sabor, un chile jalapeño, una cebolla y para el aderezo aquí tengo miren una y media cuchara de comino, aquí tengo tres cucharas de paprika, dos cucharaditas de ajo en polvo, dos cucharaditas de cebolla en polvo, dos cucharaditas de pimienta y un cuarto de taza de sal, todo esto lo voy a mezclar para hacer el sazonador. Y también algo que es muy importante, aceite, aquí tengo aceite, ustedes pueden hacer usar el aceite de su preferencia. Bueno pues lo primero que voy a hacer es preparar el sazonador que es muy muy fácil pero si vieran que rico queda la comida con este sazonador. Voy a poner todos los ingredientes en esta taza para revolverlos, aquí lo voy a guardar para que sea más fácil de usarlo. Bueno pues esto es prácticamente como un salero ¿verdad? Bueno pues ahí está miren, este les va a rendir para muchas comidas. Ya lo tenemos aquí listo y el demás pues lo voy a guardar en una bolsita para cuando se me termine este. Bueno pues ya tengo listo mi sazonador, entonces el siguiente paso es picar los vegetales, los chiles y también las pechugas, ya les muestro a continuación. Bueno pues en esta tabla voy a picar este mis pechugas para no contaminar la otra donde voy a picar los vegetales y pues miren, vamos a picar el pollo de esta manera, que van a ser como en tiritas, así no muy gruesas ni muy delgaditas, van a ser así un tamaño regular. Y ya está. Bien pues ya piqué lo que es el pollo, ya lo hicimos, lo hice en tiritas, miren ahí está. Y ahora voy a picar los vegetales, miren pues una manera de este que yo aprendí para que no desperdiciar el chile lo hacemos así, le sumemos la colita para adentro y miren ya sale con todo y semillas, bien fácil y bien práctico. Aquí lo vamos a poner, miren igual con el segundo, bueno este está un poquito más duro, pero igual. Sumemos el rabito hacia adentro y se sale con todo y semillas. Lo vamos a picar de esta manera, que no nos quede igual ni tan delgaditas ni tan gruesas. Ahí está. En una sartén vamos a poner aceite, no mucho, para freír el pollo. Y algo bien, bien importante sobre las fajitas de pollo o de cualquier tipo de fajitas que vayan a hacer. Aquí el secreto para que nos quede el pollo bien tierno, o sea jugoso, que no sea un pollo reseco ni unos vegetales resecos, es poner a freír todo cuando el aceite está bien bien caliente. Esto lo tenemos que hacer en una temperatura alta, para que no se nos desjuguen ni los vegetales ni el pollo. Bueno pues ya creo que ya está bien caliente el aceite, primero voy a agregar el pollo. Y la voy a ir poniendo el sazonador tejido. No le voy a poner sal, porque recuerden que el sazonador ya tiene sal. Miren que rico huele esto. Miren que rico huele esto. Miren el pollo está bien suavecito. Como lo freí con la temperatura muy alta, por eso es que no suelta el pollo. Miren el jugo y no se hace curioso. Miren ya, ya se consumió todo el jugo. Está bien rico, bien jugoso. Miren como se parte. Está suave, bien cocinado y no quedó curioso. Bueno pues así lo voy a apartar un poquito para guisar los vegetales. En este aceite que quedó del pollo, aquí mismo vamos a freír los vegetales. Le ponemos un poquito más de aceite. Ahí está. Y lo primero que voy a agregar son los chiles. Miren aquí ya se quedó el sabor del pollo. Y igual voy a dejar que se caliente muy bien. Voy a dejar que esté bien caliente el aceite, porque no queremos una fajita toda aguada o caldosa. Y de esta manera los vegetales no pierden su jugo y quedan bien crocantes y suaves a la vez, jugosos. Bueno, creo que ya se calentó. Ahora sí voy a agregar primero el chile. Miren. Ya va cambiando de color la cebolla. Ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar el quitomate. El quitomate que también quique. Así. Ya se están suavizando los vegetales. Y también les voy a agregar un poquito de este sazonador. Miren que rico huele. Y el chile jalapeño le da un aroma y un sabor a esto tan delicioso. Prepárenlo, no se van a arrepentir. Miren, como pueden observar, ya se están, se pudiera decir, suavizando, integrando todo esto, todos los vegetales. Entonces, ya les voy a agregar el pollo. Si ven, no han contado nada de jugo esta unidad que tiene es del quitomate. Ahora le voy a agregar el pollo para que se integre todo muy bien. ¿Qué tal está de sal? Yo le voy a agregar un poquitito más de este sazonador y ya está. Ahí está. Y pienso que con esto es suficiente. Ahora va otro tip bien, bien importante. Esto lo aprendí en el restaurante cuando estaba trabajando ahí. Vamos a tapar en unos minutos para que se integren todos los sabores y se acaben de cocinar muy bien los vegetales. Ahí está. Bueno, pues miren, esto ya es todo. Lo estoy reposando como unos 4 o 5 minutos. Con la tapadera lo dejé que agarraran vapor y vean, vean que ricas están. Perfectas. Los vegetales están al dente, no están duros ni desechos. Están deliciosas. Están jugosas, si pueden apreciar. Miren, jugositos. Y tampoco no están aguadas ni nada de eso. Están perfectas como de restaurante. Así mismo. Bien, pues miren, así quedaron estas deliciosas fajitas. Yo las acompaño con arroz y frijolitos. Y acá tengo guacamole, unas tortillas. Y pues los invito a que la preparen para su familia, para una cena, algo especial o cuando ustedes quieran. Y no necesitan ir a un restaurante ni gastar tanto dinero para irse a comer unas fajitas de pollo. Así, si las hacen como les indique, les quedarán deliciosas y comerán bien a gusto toda su familia. Bien, pues ahora llega el momento más importante. Hay que probar. Pues, a probar se ha dicho. Mmm. Están bien ricas, ricas, bien suavecitas, el pollo está súper suave. Yo voy a hacerme aquí un taco también. Pueden hacer tacos, quesadillas, lo que ustedes gusten. Están bien calientitas y bien jugosas. Con su guacamole. Que tal eh. Y pues... Vamos a probarlo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que tal eh. ay pero que rico esta esto, de verdad que si la preparan no se van a repetir, bueno espero que les haya gustado la receta del día de hoy, los quiero mucho, no se les olvide darle like, suscribirse y compartir esta deliciosa receta, y pues nos vemos hasta la próxima, que Dios me los bendiga a todos, bye.